Que esté lloviendo mucho, porque llueve sobre el mojado. A ver, lo de Bolinaga es la primera, la más gorda y la más tonta de las mentiras que nos colocó Mariano Rajoy. Porque es que era una trola que se le iba a pillar. Es decir, los nueve meses ya pasaron 10, 11, 12, 13, 14 y puede seguir, como decía Santiago antes, dentro de cuatro años vivo. Porque es como dice bien, no es una ciencia exacta, es decir, la terminalidad pueden ser cuatro años. Estar terminal y estar así, delgadito y tal y cual, y saliendo a tomar potes con alegría o sin ella. Desde luego se está bastante mejor en la calle que en la cárcel. Y que los forenses digan que no es bueno que vuelva a la cárcel, no hace falta ser forense. Yo también lo digo, estar en la cárcel no es bueno. Este señor debería estar allí. Y si se tiene que morir en la cárcel, que se muera en la cárcel. Después de lo que hizo. De la cantidad de sangre que lleva a sus espaldas. No me va a dar ninguna pena. Y si la ley dice que no se puede morir uno en la cárcel, mal está la ley. En países civilizados y democráticos la gente se muere en la cárcel. En Estados Unidos se muere en la cárcel, que es un país mucho más libre que este. Y hay países que te ponen una inyección letal. No estoy de acuerdo con esto. Un ejemplo como si en Estados Unidos no tuviera 5.000 denuncias de admiscientes. En Estados Unidos la gente, que es un país bastante más libre que este, donde la gente inmigra y no emigra... Para mí en algunas cosas no es ejemplo. Para ti ya veo que sí. ¿A ti te parecen bien las inyecciones letales? A mí no. No he dicho que me parezcan bien. No, no, Carmelo, no he dicho que me parezcan bien. No, 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 no. Estamos hablando de las cadenas perpetuas o de que si te queda pena por cumplir. ¿Qué es esto de que estoy malo? Entonces me mandan a casa porque es que es un derecho. No es ningún derecho. Derecho es lo que conculcó con Ortega Lara, que lo metió en un agujero. Eso está fuera de todo. No, pues ya está. Es decir, no, es que estoy enfermo terminal porque me lo ha dicho el médico del hospital Donostia, el tal, que no, que yo me voy a morir en nueve meses, entonces sáquenme ustedes de la cárcel. Bien, el gobierno no debió transigir con esto, porque es que el propio gobierno que le sacó y que le puso en la calle era el mismo que andaba por la calle delante de la pancarta cuando lo de Juana Chaos, que fue una cosa muy parecida con aquella huelga de hambre que estaba tumbado en la cámara. Todos acortamos las fotos, ¿no? Y era el propio Rajoy el que puso el grito en el cielo. Fue el comienzo de la doctrina Parota. Además, el escándalo que produjo... Todo lo que nos está diciendo esto es que detrás... Fernando, mira, una de la grandeza de las muchas que tienen las víctimas del terrorismo en España es que no ha habido un solo caso... De venganza. Ni un solo caso de venganza. Ni uno de venganza. No, déjame decirlo, no he terminado. Yo creo que eso les engrandece más todavía. Yo he hablado con muchas víctimas del terrorismo que coinciden con el planteamiento que he hecho, que no tienen por qué, porque yo no tengo por qué tener razón. Yo creo que un preso que de verdad esté terminal debe morir en su casa. Yo creo que la justicia penal, yo me felicito de vivir en un país en el que la justicia es una sanción penal, la privación de libertad, que tiene un objetivo, y en eso las prisiones españoles son de las mejores del mundo, de rehabilitar a quienes han sido condenados, en la medida en que sea posible. Hay quienes no se rehabilitan nunca, como Bolinaga. Pero la cárcel no debe ser una venganza. No debe ser una venganza. Es una sanción. Y lo que yo digo lo piensan muchas víctimas del terrorismo. Lo que indigna es que Bolinaga saliera por una decisión política, política del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, del gobierno, cuando no estaba terminal. Eso es lo indignante. Y no hay que pertenezca a una cadena, que ya vemos que es una cadena, porque vamos acumulando los nombres. El último es que si Cubati, que si Antón Troitiño, que si Inés del Río, porque es que no hacemos más que coleccionar nombres, y hay 36 en la cola. Que empieza una cadena. Pero no solo eso, y uno de los asesinos de las niñas de Alcácer. Pero esto es un problema que hemos tenido, insisto, un problema con la ley. Con la ley. Yo no quiero monopolizar, pero después quiero decir algo de la ley.